Buenas tardes compañeros en estudio, a esta hora me encuentro con Yesid Chacón, quien es artista barranqueño y nos va a hablar un poco acerca de un evento, específicamente un concierto que tiene este fin de semana, este sábado en su establecimiento comercial. Buenas tardes Yesid, cuéntanos un poco acerca de este evento. Hola Mile y amigos barranqueños, bueno en celebración al cumpleaños de Barranca Bermeja número 101, en BBT Otra Disco Party, este sábado vamos a tener al espectacular Junior Santiago, ex vocalista del Binomio de Oro con toda la agrupación, con todos sus mejores éxitos, alegrando a todos los barranqueños en nuestra discoteca Mile. Bueno para todas aquellas personas que de pronto no saben todavía donde queda la discoteca, hablemos un poco acerca de la dirección, de a partir de que horas pueden llegar a disfrutar allá. Bueno BBT Otra es un establecimiento que se abrió apenas hace seis meses, es una discoteca muy placentera para pasarla muy bien y está ubicada en la calle 52 con 12 81 esquina, ahí antes de residencia de la avenida, ahí hemos tenido eventos todos los fines de semana, miércoles y jueves tenemos karaoke y los viernes y sábado tenemos a hacer party y todos los sábados hay conciertos de grupos vallenatos, merengue salsa y hemos tenido a Terranova, salsa al bar, hemos tenido a Goyo García, a Hermes Rivero y sus servidor que canta todos los fines de semana en esta discoteca. No precisamente cómo ha sido la acogida del público con este nuevo establecimiento. Ha sido muy buena porque es un sitio muy elegante, muy exclusivo, muy bien climatizado, muy buenas bebidas y la atención es uno a. Entonces hemos tenido gracias a un muy buena, muy buena acogida. Los barranqueños se dan la cita todos los viernes que tenemos barra libre para todas ustedes las mujeres totalmente gratis. Y los sábados siempre hay concierto. Este sábado los voy a sorprender porque traemos a Junior Santiago que es un artista a nivel nacional y que tiene canciones muy conocidas desde hace 30 años. Bueno, Jessy, hagámosle la invitación a todos los barranqueños a que asistan y disfruten de este gran evento. Los invito este sábado a nuestra discoteca BBT Otra Disco Party. Ahí en la información van a encontrar el celular donde pueden llamar para hacer las reservas porque solamente son 20 mesas. Cabe recalcar que él va a estar en otro evento en la ciudad ese mismo día pero acá va a ser exclusivo solamente para 20 mesas. Gracias a ella llevamos vendidas a más de la mitad de las mesas. Entonces hoy les estamos anunciando que es un evento exclusivo donde se van a tomar fotografías, van a estar directamente con el artista y vamos a estar interactuando desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana con el artista. Gracias, Jessy. Bueno, ya saben, en este nuevo establecimiento comercial que se abrió hace 6 meses, el cual ha tenido buena acogida por el público, un evento este sábado para el disfrute de toda la comunidad barranqueña totalmente invitados. Esto es un informe de Emileide Jiménez con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.